No hay nadie alrededor, solo un eco en mi interior Dice que en mi corazón debo confiar Tratando aún estoy con desesperación De entender esta emoción, no puedo más Quisiera saber qué tengo que hacer Que estoy en el borde y todo, todo es oscuro Sé que hay un porqué que aún no puedo ver Contra mí mismo estoy peleando, luchando en un mundo Fiesta al revés y va girando Sin que tú estés a mi lado Ya no sé a dónde voy, qué debo elegir Quiero gritarlo, me niego a estar así Todo es confusión el pensar en ti Quiero gritarlo, me niego a estar así Los muros que creé, muy pronto haré caer Voy a atravesarlos para seguir buscando Mi verdadero yo, mi razón de ser Cual rumbo seguiré, no puedo aún descifrarlo Parece que nada aquí funciona Si tú no estás a mi lado Ya no sé a dónde voy, qué debo elegir Quiero gritarlo, me niego a estar así Todo es confusión al pensar en ti Quiero gritarlo, me niego a estar así Va avanzando el reloj y con él la ansiedad Ya no puedo pensar ¿Qué es amor o amistad? ¿Qué demonios es esta emoción? Debo descifrarlo, debo descifrarlo Puedo hacerlo, puedo hacerlo Ya no sé a dónde voy, qué debo elegir Ya no sé a dónde voy, qué debo elegir Quiero gritarlo, me niego a estar así Todo es confusión al pensar en ti Quiero gritarlo, me niego a estar así ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!